¿Cómo les va gente? Otro nuevo día, otro nuevo video en este espacio que titulamos Conociendo Artistas, en este caso les tengo que presentar al señor Cristian Mesa, muchísimas Gracias Cris por prestarme estos minutitos para charlar ¿Cómo está todo por allá? Primero antes de nada te saludo ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, todo bien, mucho trabajo y bastantes proyectos a futuro Buenísimo Nada, no te quiero robar el tiempo así que te voy a hacer unas preguntas chiquititas Vamos con la primera Comentame, ¿cómo comenzaste con esto del arte? Va a sonar un poco reiterativo Porque siempre he estado involucrado con el tema del arte Desde siempre Siempre le dije a mi madre, desde chiquito le dije que quería ser artista Pasara lo que pasara, yo iba a ser artista porque sí Y me incliné por el tema del dibujo y tal Y nada, cursé estudios en Cuba porque soy cubano Estudié en Cuba en Bellas Artes Y ahí me he dedicado hasta hace unos meses que empecé con el tema del digital y toda esta movida Me he dedicado a lo que es la pintura de galería, la pintura tradicional de galería Y nada, ahora estoy emprendiendo un nuevo proyecto digital como Character Design Y bueno, a ver qué sale de todo eso Vos sabés que de todas las entrevistas que he hecho Yo sé que la gente no me pregunta a mí mi opinión Pero siempre acoto algo con respecto a lo que me comentan los artistas En la mayoría de las entrevistas Bueno, nada, es muy común que a una temprana edad Nosotros vayamos como Entendiendo O evolucionando en la idea de que va a ser nuestra profesión Y fantástico lo que me contás De que es como que vos ya lo tenías Prácticamente decidido desde muy chico Y lo expresabas tal cual, de esa manera O sea, es genial eso Poder tener la capacidad de poder expresarlo Digamos, yo quiero esto O sea, quiero esto y ya Es que no me gustaba otra cosa No me llamaba la atención más nada Que no fuera eso No, nada, lo destaco Porque quizás haya gente del otro lado Que esté de alguna manera En algún camino O esté Dudando Y está bueno eso, ¿no? Plantarse Con la idea Hacerse un poco de caso Es genial eso Que me contás Así que nada Lo quería remarcar En la entrevista Te quería preguntar Bueno, vos más o menos Me estuviste dando ahí Algunas Algunas pautas de lo que estabas haciendo La pregunta es ¿En qué puntualmente estabas Trabajando ahora? Coméntame si tenés algún Otro proyecto Aparte de De este Que me comentaste recién Bueno, ahora mismo estoy trabajando En completar mi portfolio De Character Design En el tema de Mitología Fantástica ¿No? Y Y bueno Ahora estoy Haciendo una colaboración Con 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 Sadiq Comic Rediseñando Uno de sus personajes Sadiq El protagonista Del cómic Entonces Estoy ahí Trabajo Un poco En el personaje Y voy Adelantando El portfolio Así Para Ir abriéndome Camino en el mundo Este Del digital ¿No? Que soy prácticamente Estoy en pañales En este mundo Claro No, bueno Aprovechamos Y le mandamos Un gran saludo Ahí a Hernán Que está haciendo Un laburo Muy grande Con Con Sadiq De hecho Ha contactado Un montón De De Artistas No solo Por Bueno Por haberlo Descubierto Acá en el canal Sino también Por todo Su Su Trabajo De Scouting Que Se le dice Él Está todo el día Ahí Sentado Buscando Buscando Y descubriendo Nuevos artistas Así que nada Aprovechamos Y le mandamos Un abrazo Para no Ocuparte más El tiempo Cris Te voy a hacer La última Pregunta ¿Tenés Pensado A futuro Trabajar En alguna Empresa En alguna Plataforma ¿Te has Imaginado En algún Momento Llegar A algún Lugar Con esto De Tu laburo ¿Quieres Que tu laburo Esté En algún En algún Lugar En específico Lugar En específico Tengo varios O sea Me estoy preparando Un porfolio Bastante Concreto Para Para El camino Que quiero Seguir O sea Quiero Llegar A trabajar Con Magic Que me interesa Quiero llegar Si es posible A trabajar Con Blizzard Colaborar En uno Que otro Videojuego Que tenga que ver Con la temática Que yo trabajo O sea Que mi trabajo Sea el que me lleve A ellos No Yo condicionar Mi trabajo Para llegar A ellos ¿Entiendes? Sí, sí, sí Y El listón Quizás está Un poco alto Pero Creo que Que se puede llegar Con trabajo Y esfuerzo Sí, sí Se puede llegar No, seguramente Muy importante Eso que Que dijiste Que quizás Vos crees Que tu trabajo Te acerque A las empresas Y por ahí No tanto El hecho De vos Obligarte A llegar A condicionar Tu trabajo Para que llegue Es fantástico Eso también Que decís Más que nada Porque sé Que hay mucha gente Ahí Quizás Ahí afuera Con el mismo anhelo Y está bueno Eso Por ahí Laburar De una manera Más distendida Y esperar Que llegue Solo Por así decirlo Bueno Cris No me queda más Que despedirte Desearte lo mejor Te agradezco mucho Estos minutos Para que la gente Te conozca Bueno La gente que está Del otro lado A avisarle Que van a tener Todas las redes De Cristian Acá abajo En la descripción Del video Si llegaron Hasta este momento Nada Que se suscriban Que hagan todo eso De YouTube Que dejen algún comentario Que todo Suma Seguramente van a tener Algún video recomendado Por acá Y nada Los despido Hasta un Próximo video Nos estaremos Viendo Luego